Y que callo, que estás tocando mundial Ay de los amores que tuve, contigo no se comparan Que subían hasta las nubes, pero después me empalagaban Pero a ti te beso, te beso, te beso y entre más te beso me enamoro más Porque no cabe duda que sientes lo mismo este amor es de Dios, este amor es mundial Porque te beso y te beso, y te beso y te beso, y más quiero y más quiero Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial Cosas sabrosas bailar en temple, un vallelando del grande humede Con Carlos Viven quien no se prende, y un exitaxo de Omar Gales Pero a ti te beso, te beso, te beso y entre más te beso más quiero, más quiero Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial Cosas sabrosas bailar, besándote, abrazándote, mirándote, sintiéndote cerca de mí Puedo decir que tú eres lo que yo soñaba, y entre más te beso más quiero, más quiero Porque te beso y te beso, y te beso y te beso, y más quiero y más quiero Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial Y un amor mundial, es el de Andrés Orozco, para su linda María Victoria Y así se quiere Edward Alemán, y su linda Edna Flores, en Barranquilla A ver, y cómo está el hipsterismo ¡Está mundial, está mundial! ¡Está mundial, está mundial! ¡Está mundial, está mundial! ¡Está mundial, está mundial! ¡Leo, tiempo, Rafa de Jarano, Luna y el gran Juan Diego! ¡Así recordamos a Cristian y a Rafaelito Rodríguez, los hijos de mi compa! ¡Ahí te empiezo cada segundo! ¡Por Dios que esta es la verdad! ¡Que lo sepan todo el mundo! ¡Que nuestro amor es mundial! ¡Y es que yo te beso, te beso, te beso, y entre más te beso me enamoro más! ¡Porque no cabe duda que sientes lo mismo este amor es de Dios y este amor es mundial! ¡Porque te beso, y te beso, y te beso, y te beso, y más quiero, y más quiero! ¡Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial! ¡Cosas sabrosas bailar en sangre! ¡Un vallenato de grandes humedes! ¡Con Carlos vive quien no se prende! ¡Y un exitazo de Omar Gélez! ¡Cosas sabrosas bailar en sangre, y te beso, y te beso, y te beso, y entre más te beso, más quiero, y más quiero! ¡Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial! ¡Cosas sabrosas bailar en sangre, y te beso, y te beso, y te beso, y te beso, y más quiero, y más quiero! ¡Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra, mi vida que besa mundial! ¡Allá en la Udés del Valle, al Cidadosa Becerra, y a sus 15 años, Bayolita Gutiérrez! ¡Ay, yo! ¡Oye! ¡Oye, compadre, o su dueña, es que estamos mundial! ¡Ay, amor! ¡Tú eres auténtica, tú me haces feliz, feliz, feliz! ¡A veces lo que brilla en la distancia, tan solo es un espejo! ¡Y el loco lo confunde con el oro, por su propia ambición! ¡Y yo te amo sin tener que aparentar, siempre te he dicho que este amor es de verdad! ¡Y si lo digo es porque conocí tu alma, y en tu alma está mi alma! ¡Porque eres auténtica, y no te gusta armar polémica, y no te importa la farándula! ¡Tu show es hacerme feliz, feliz, feliz! ¡Ay, auténtica! Me matas con tu swing original, no estás pendiente de lo que dirán, tú estás enamorada de mí, de mí, de mí, de mí. ¡Ay, de mí! Desde aquella noche en la que te conocí, ¿quién iba a pensar que me haría tan feliz? ¡Ay, pero así lo haces! ¡Entonces qué importa que los otros hablen! ¡Ay, porque eres auténtica, no te interesa armar polémica, y no te importa la farándula! ¡Tu show es hacerme feliz, feliz, feliz! ¡Viene! Como tú, como hay, eres especial, una bendición de Dios, eres auténtica. ¡Ay! Definitivamente tú eres, una bendición de Dios, eres auténtica. ¡Ay! María Valentina, Michael y Kelly, los amores de mi compadre, ¡ayó! Mi auténtica son, Dalia Marlene Bernal y Neirobis Bueno. Hoy siento que mi Dios me ha dado tanto, más de lo que había pedido. ¡Ay, me ha dado la mejor mujer del mundo, mi más grande bendición! Y tengo claro que este amor es especial, viene del cielo y yo te voy a respetar, porque me llenas de motivos diariamente y no te saco de mi mente. Porque eres auténtica, no te interesa armar polémica, y no te importa la farándula, tu show es hacerme feliz, feliz, feliz. ¡Ay, auténtica! Ay, auténtica, me mata con tu swing original, no estás pendiente de lo que dirán, tú estás enamorada de mí, de mí, de mí, de mí. De mí, bendita la vida que nos trajo hasta aquí, ¿quién iba a pensar que estaríamos así? ¡Ay, pero así es que estamos! Y ahora con más fuerza y más enamorado. Y tú eres auténtica, no te interesa armar polémica, y no te importa la farándula, tu show es hacerme feliz, feliz, feliz. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Una depresión, odiosa, eres auténtica, porque eres auténtica, no te interesa armar polémica, y no te importa la farándula, tu show es hacerme feliz, 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 feliz. ¡Mariana Escalante y Cristi Fernández, como te queremos! Auténtica 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 Y curraste, eso ya hace, le dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste Que yo estaba, y estaba como tú montado en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelva a poner el swing David, Nicolás, Daniel, Sebastián y Cristianito Dáez La continuidad de Yuyo Como dice mi compadre Cristian Dáez El hombre no se conoce por lo que tiene, sino por lo que da Salvatore y Giovanni Grosso Y ellos, luces, llámara, acción ¡Viva! 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 Te empeliculaste ¡Viva! 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 Quiero que vivamos algo diferente ¡Viva! ¡Viva! Y con la bendición de Dios, te amaré para siempre mi amor ¡Ay hombre! ¡Ay! ¡Mamena y María Paz, un amor para siempre! ¡Ay, ay, ay! Ay, yo quiero darte todo, todo Quiero que vivamos algo diferente Que te olvides del pasado si lloraste Darte mil sonrisas, yo no tengo prisa Es que tú me gustas tanto Que no pienso dejar de verte Quiero que te quedes para siempre Quiero amarte hasta la muerte Quiero ser tan solo tuyo, tuyo, tuyo Quiero que te quedes para siempre Quiero amarte hasta la muerte Quiero ser tan solo tuyo, tuyo, tuyo Quiero que te quedes para siempre Quiero amarte hasta la muerte Quiero ser tan solo tuyo, tuyo, tuyo Marlon Escobar, John Ander y Kike Gallego Hay amor, tú y yo, para siempre Compadre Carlos Barros, Ambrosito Plata y Danilo Romero Esto es comarte Los hombres con las mujeres siempre viven enredados Cuando saben que no pueden, resultan enamorados Cuando saben que no pueden, resultan enamorados Hay lo prohibido y cita La manzana es dulce La mujer bonita al hombre seduce La mujer bonita al hombre seduce Que se dan pa' que prueben que le gustan Que se entienden y no se dejan de amar El primo y la prima hermana El puño con la cuñada El compadre con la espuma Que se dan pa' que prueben que le gustan Que se entienden y no se dejan de amar Y es que me imagino a mi compadre Mami Otero Tirando pases con María José Y me voy para San Pelayo Con María Gabriela y María Isabela Los amores de José Jaime Pareda Y para que el Cesar vive mejor Oscar Guerra Y Benjamín Candeló Báilalo, Ime Y Benjamín Ávila La hija del Batear Y allá en Maicao Richard Brito Y Cascarita Me saludan a Estela Y a la de Boba La Sorayona ¡Ay! Tanto que juzga la gente Y yo no se para que El hombre cuando es ardiente Quiere y se deja querer El hombre cuando es ardiente Quiere y se deja querer Un beso es tan lindo Que al fuerte doblega Pa' un amor prohibido No existen barreras Pa' un amor prohibido No existen barreras ¿Y qué será? ¿Y qué será? Pa' que prueben ¿Y qué les gusta? Que se entienden El portero con la empleada Y el jefe y la secretaria ¿Y qué será? Pa' que prueben ¿Y qué les gusta? ¡Uy! Que se entienden Y no se dejan de amar Y un amor sin palabras Es el de Marisol Cudres Con Javier Puntó Ay, yo trato de inventar mil formas Para hacerte feliz Feliz Quiero superarte en detalles Y siempre me sabes con algo mejor Y quedo mudo Siempre quedo mudo Porque tú te pasas de linda Ay, qué locura Yo soy especial Pero es que tú me ganas Yo aquí pensando en regalarte una estrella Y tú planeando darme el cielo completo Yo aquí pensando en tómame una botella Y tú juiciosa pensando en mis besos Es que tu amor siempre me deja sin palabras Por eso voy a adorarte Y a mi pecho solo sirve para amarte Ay, como tú nunca me habías querido nadie Y no doy pa' decir nada Porque tu amor siempre me deja sin palabras Solo tú me haces feliz Tú eres mi único amor Después de mi madre tú Te doy las gracias, mi Dios Es que tu amor siempre me deja sin palabras Por eso voy a adorarte Y a mi pecho solo sirve para amarte Y hombre Esto es de Dios Tú lo sabes mi amor Tú lo sabes Actel Paracán Muchas gracias Mauricio Niño Y su linda cante En la ciudad bonita Ay, compadre Javier Prada Cómo lo quiere Isa Así como Dani Quiere a Pipe Montoya Prometo llevarte aquí dentro Y luchar hasta el fin Por ti Ayúdame a buscar la forma De cómo pagarte por todo tu amor Te debo todo Te debo la alegría que lleva mi vida Y mi alma Ay, me enamoras Es que tú te pasas de buena conmigo Si por alguna bobada peleamos Siempre me alejo y eso a ti te asusta Pa' completar siempre que terminamos Así yo tenga la culpa me busca Es que tu amor siempre me deja sin palabras Por eso voy a adorarte Que a mi pecho solo sirve para amarte Y como tú nunca me había querido nadie Y no doy pa' decir nada Porque tu amor siempre me deja sin palabras Solo tú me haces feliz Tú eres mi único amor Del puente de mi madre Tú te doy las gracias Mi Dios Es que tu amor siempre me deja sin palabras Por eso voy a adorarte Y a mi pecho solo sirve para amarte Y como tú nunca me había querido nadie Yo no doy pa' decir nada Porque tu amor Mi amor Sin palabras Fernando Ardila Puro Petro Mil Y de Amiro Rivas En Millano Luchito San Luchito Angarita Y Jorge García El Modale Uy novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Ay novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Que novela La que ahora te estás inventando Que yo me la paso mirando Y suspiro por una mujer Que esa vieja Ya mi número tiene guardado Y que en un papelito anotado En la entrada yo se lo dejé Ay esos tragos te ponen en la mente Un tanto peligrosa Novelera Campanbera Y yo no puedo mirar otros ojos Que no sean los tuyos Ni de orgullo Yo soy tuyo Producora de televisión Tengo yo bien que cosa Novelera Campanbera Ajuiciate que yo esté contigo Y ella tiene el suyo Ambroso la estamos pasando Y a ti que te gusta una fiesta Amanece y en todos lados Y conmigo te la dan de ser Ay novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Novelera Ismael Alejandro Sierra Fernández El Cardenalito Y el Turobosa Riquel Aguilar Juan Carlos Cárdenas Y el Melo Cotes Compadre Al estudiar El Buenino Vuelve a casa Y en Kibish Gay La Gran Titi Coimbar Baila la Valery Mi consentida Compadre Compadreño Repite ese pase Para Néstor Fueto Claro Peter Con pique o sin pique Con pique Mauricio Reina Ay mi muchachito Hijo Como te queremos Ay novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Ay novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Son las doce Y la fiesta apenas está empezando El ambiente se está calentando Y ahora dices que yo te amargué Muy bueno Yo qué culpa Que esa vieja me esté coqueteando Qué locura lo que estás pensando Que en el baño yo me la rumbié Deja de estar batiendo cultura Que yo te conozco Novelera Campambera Si tu arma hay una fiesta bailando Con una emisora Bailadora Tramadora Pero tú Picardia a mí me encanta Te lo reconozco Novelera Campambera No te des más la vida mi amor Porque este hombre te adora Al pronto la estamos pasando Y así que te gusta una fiesta Amanece y eso volvemos Y conmigo te las das de seria Ay novelera Deja el show que la fiesta está buena Si yo vine a rubiar fue contigo No entiendo por qué tú me celas Y si se lego el doctor Henry Paternina Andrés Pavón en la Samaria Y la ingeniera Y la ingeniera Libes Arabia En Ocaña ¡Ay! ¡Uy! ¡Novelera! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Esta novedad No es tan novedad Ah, ya acaba de salir un invento Dicen que es la cura Que eso es lo mejor Y cuentan que es un chip a mi cerebro Quitan la locura Y hasta el desamor Y cuentan que es un chip a mi cerebro Quitan la locura Y hasta el desamor Y yo quiero cambiarme el mío, porque tu cariño me tiene loquito Aunque se me ocasione un lío, quedo cien por ciento, quedo nuevecito Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Yo sé que dos veces lo pienso, pa' hacerte trampa y engañarte Mejor me quedo loco intenso, girando lata de remate Pero tengo el temor de no quererte más, ni soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco, yo me quedo así Y acéptame, por favor Y el que se queda loco es mi compadre John Rueda, por su linda mayito Y ese chico de Amaro Álvarez, ya no viene, señor Astrid, lo tienes en la lengua Rodrigo y Juan Manuel Barraza, mis amigos Y el César está a salvo, con Luis Alberto Gonzalo Ahí me cuentan que el invento y que es muy fino, que quita las penas, sana las heridas Y el miedo es que me pongan el de un gringo y tenga que decirte, ay mailo mi vida Y el miedo es que me pongan el de un chino y tenga que hablarte, he enredado mi vida Si así como yo soy me brindo pa' que para fe tú me digo yo mismo Yo sé que el amor cuando es lindo se vive y se siente sin el modernismo Pero tengo el temor de no quererte más, de soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco yo me quedo así Y pero tengo el temor de no quererte más, de soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco yo me quedo así Así mi amor Yo sé que dos veces lo pienso, pa' hacerte trampa y engañarte Mejor me quedo loco intenso y dando lata de remate Pero tengo el temor de no quererte más, de soñarte poco y no pensar en ti Si yo pierdo tu amor pa' que esa novedad, mejor sigo loco yo me quedo así ¡Ay mi madre! ¡Cómo te quiero! Ay pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Ay pícame con un besito, pa' ponerme sabrosito Pícame con un brinquito, pa' que veas como te brinco Ay pícame bien sabrosito, pícame con tu piquito Pa' que veas que este negrito lo descontrola tu pico Pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Si no la pico, se pone a llorar y me dice papito, volvete a picar Pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Y unos amigos de verdad son Felipe el Gac Mario Fernández en Cincerejo Y Aver Barrios en Tunja Y hombre Y esta melodía Pa' mi compadre Ernesto Orozco Presente y futuro del mayo Y en la gobernación César Cebrián Pícame, 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 pícame Compadre Aldeiro Lillán, José Carreño y Carlos Alberto Medina Ay pícame, 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 pícame Como le gusta a tu papá ¡Lucho! Ay pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Pícame poco a poquito, pícame por debajito Pero si hay un chancecito Pero si hay un chancecito, yo por debajo te pico Pícame su agua durito O pégame un mordisquito Pa' que veas que este negrito Nunca olvido tu piquito Pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico Si no la pico, se pone a llorar y me dice papito Vuelveme a picar Si no la pico, se pone a llorar y me dice papito Vuelveme a picar Pícame, pícame, que yo soy tu picantico Pícame, pícame, pa' que veas como te pico William Vizcaíno, Giovanni Modanini Y José Ricardo Becerra Una verba todos los días Y esta es la nota que le gusta a mi comadre en tinta Baila tinta Se te hace la boca, Gualdé ¡Wuepa! El que es bueno, Raúl Machado El que es el niño y el lobo ¡Ay! Y así recordamos A Héctor Alfonso Ponte Maya Jorge Colmenares Y a todos los villanueveros Y en la gloria, Sergio Osorio Recuerdo claramente el día que me dijiste No te quiero ya Como tenía la traga viva Te luciste y me trataste mal Y a tus amigas le decías que era un intenso Y yo me quedé besar Ahora regresa si te atreves a pedirme otra oportunidad Lo único que voy a decirte es que este pecho no te siente ya Lo único que voy a decirte es que esta boca no la besa y más Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente Solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Este pecho no te siente Solo te deseo suerte Lo que se hace en la tierra aquí se paga ¿A qué me vas a buscar si ya no quiero? Si no pudiste quererme cuando yo te quise No fue culpa tuya Y no te puedo querer Ahora que tú me quieres Tampoco es mi culpa Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente Solo te deseo suerte Juan Pablo Curbelo, José Luis Rodríguez y Andrés Escorcia ¡Vamos muchachos! ¡Ay compadre! José Luis Aparicio, Carlos Mario Rojas y Juan Calías ¡Ay hombre! ¡Y ese no está! ¡Luis Darío Duque! ¡De veras! ¡Muchas gracias compadre! ¡Muchas gracias! Y este es el pase Que las pone a bloquear Y después te hagan arrepentidas ¡Yayó! ¡Ay recuerda aquellas vacaciones que te fuiste para otra ciudad! Que me decías mi corazón Mañana hablamos Me voy a acostar ¡Ja! Y que belleza en plena madrugada Foto tuya en Instagram Y que descaro aquel que pega Se lo olvida y quiere regresar Ya te bebiste todo el trago del planeta Y vienes a inventar Después que andabas como una avioneta loca Me vas a trabar ¡Ah papi! Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te sientes Solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Este pecho no te sientes Solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi Chao, adiós, te vi Pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te sientes Solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi Doctor, clube, herrera En Barranquilla Pierdete de aquí No te quiero ver Por favor te pido No me busques más Pierdete de aquí No te quiero ver Que te vaya bien Me despido Chao, adiós, te vi Jován Iblas Juan Carlos Forero Y Ulises Durán El que la sigue la consigue Ay nena Dime que vendrás Oh, si ya te vas Pero no me hagas esperar tanto Tú bien sabes que yo no me aguanto Ni un segundo sin estar contigo ya Ay reina ¿Qué vas a esperar? Y échate pa' acá y necesito estar contigo un rato O si quieres quedarte a mi lado Hasta cuando se acabe la eternidad Ay, busco otro camino Hazlo pronto y ya vuelve conmigo No tienes futuro al lado de quien no amas ya Te has equivocado Te has equivocado El príncipe azul ya está a tu lado Solo tiene el título De esos no vienen ya Ya verás Que al amar No tendrás Que llorar Sé muy bien Que no estás contenta Y él no te da na' Ay tú no tengas miedo ya Yo te quiero enamorar Ven conmigo Quédate y zapa ese man Dame un besito Dos, tres, cuatro, cinco Que yo no me canso De pedirlo a gritos Ay, dame un besito Diez, veinte o cincuenta Que sean mil quinientos Pa' perder la cuenta Javier Sarmiento Carlos Mario Corrente Y Alejandro Andrés Otero Ay, manito Oye, pocholo Ay Y en Miami Ningú Medina Nigel, Giraldo, Briane Esa, ayo En el Valle Mi compadre José Ricardo Baza Y en la Guajira Freddy Gutiérrez Sajaú Ay nena Ya deja ese man Y échate pa' acá No te acuerdas de lo que vivimos Cuando entrates al quinientos cinco Esa noche de pasión Vas a olvidar Ay, reina Yo te hago vibrar ¿Quién te rinde más? ¿Quién te rinde más? Él vive orgulloso de su pinta ¿Quién cambió pa' mí? Tú eres la linda Y ese creyendo más? Y ese cre bonito va a terminar mal Ay Ayer me dijeron Que te vi a visto llorando tanto ¿Por qué razón tienes que sufrir si no hay afán? Ay, ya verás Que al amar No tendrás Que llorar, ven conmigo, quédate y sapa ese man, man, man Dame un mesito, dos, tres, cuatro, cinco Que yo no me canso de pedirlo a gritos Ay, dame un mesito, diez, veinte o cincuenta Que sean mil quinientos, pa' perder la cuenta Jaime Alfonso Espitaleta y José David Moreno en Bogotá Ay, ve, dame un mesito, un millón, un mesito Que sean tres millones, pa' perder la cuenta Nati Naranjo, linda, hemos vos Ay, que me vaya a dejar, que me vaya a dejar Que te tengo aburrida Que me vaya a dejar, que me vaya a dejar Que ya estás decidida Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo Dueño de tu mundo, quien manda soy yo Tú a mí no me dejas porque yo te pongo el gustico Tú a mí no me dejas porque soy el dueño de tu vida Y aunque yo me pierda y amanezca Con algunos amigos siempre llego completico Yo soy tu patrón, yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo, el pechiche tuyo Dueño de tu mundo, quien manda soy yo José Luis Morón Y en el banco los doctores Nazario y Luis Fernando Braija Y amigos que están ahí, como Joaquín Guillén Son Eduardo Cabello, Julio César Acosta El Monaco Mundo y María Lichari Doctor Eduardo Cabello, su querida España Y hombre José Yami, Jorge Juan Durán Y mi compadre, Alex Rosado Mi hermanito Emanuel Pérez, el futuro de Pelaya Alcalde Freddy Socarrás Reales Aquí está tocando un rey vallenato Y el piterismo se siente Con ahorita tuvo Mayer Orduy, Mayra y de Rosandra Torres Y allá en Barrancas, en Sieves, Iván Mauricio y Juan Casoco, Balán, piteristas Daniel Pechón, Harold y Nico Calderón Este es Puro Malaki A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Llegó tu patrón, quédate tranquila Ya que mi corazón Es tuyo todito No cambia ni cinco Ya no me armes lío Que es tuyo, mi amor Y si tú me dejas te aseguro que no te detengo Porque estoy seguro que solita volvés enseguida Ya yo callé en cuenta lo que te atormenta Yo sé que lo que quieres es vacacionar conmigo Vámonos mi reina, coge tu maleta Yo te llevo a Miami pa' comprar tu mogoncito Louis Vuitton, yo soy tu patrón Yo soy el que manda en tu corazón Soy el jefe tuyo El pechiche tuyo Dueño de tu mundo ¿Quién manda? Soy yo ¡Ay! ¡Ay! Soy el jefe tuyo El pechiche tuyo Dueño de tu mundo ¿Quién manda? Soy yo ¡Y esto lo goza! El gran Aristides Hernández Y Sebastián Romero ¡Ay! 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 Bestia ¿Quieren más? Compadre Cristian San Juan Y Miguelito Charro Que no se meten porque bueno, pues ¡Ay! ¡Yogi! ¡Dime! ¡Ay! Yo no comprendo Porque quieren acabar con un cariño Y es que no entiendo Porque quieren alejarnos sin motivo La envidia La envidia Los tiene locos y desesperados Les da piquiña a verlos junticos De chévere Dicen que yo ando con mil mujeres Pero tú no le copias ni cinco Porque yo contigo Porque yo contigo La paso sabroso Dejenos tranquilos ¡Ay! ¡Que tú es delicioso! No se metan Porque sufren Si ella me ama Si ella me ama Y la amo Si ella me encanta Y le canto Si ella pediste su mano Y ahora en diciembre Nos casamos Su trabajito Ser hermano Porque es que con ella La paso sabroso Mi novia es tan bella Y besa deliciosa ¡Mua! ¡Mua! ¡Sabroso! ¡Comparle Alí Guerrero! ¡Comparleando en Barranquilla! Y en Santa Marta ¡Muñito Quintero! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Y en que entre más se metan Más nos enamoramos Ellos sufriendo Y nosotros gozando ¡Cierto! ¡Comparle Bravo Charly! ¡Y el gran José Correa! ¡Juij! 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 Y este es el pase que le gusta Atabor Romano Atabor Romano ¡Ay! ¡Juij! ¡Juij! En Venezuela José Aventaño Jorge Medina Y Tíctor Aventaño Y Tíctor Aventaño ¡Ay! ¡Juij! ¡Juij! No tengas miedo Si te llegan con un cuento Solo diles Que no sean necios Que acabar con este amor Es imposible Papaya No voy a dar Yo salgo contigo Hago los planes Siempre a tu lado La fuerza De nuestro amor No comen el chisme Ellos sufriendo Y yo enamorado Porque hay que contigo La paso sabroso Dejenos tranquilos Esto es delicioso No se metan No hay que sufren Si ella me ama Y la amo Si ella me encanta Y la encantó Si ella me vierte a su mano Y ahora en diciembre Nos casamos Su trabajito Seré malo Porque es que con ella La paso sabroso Quedará viendo estrellas Y nosotros sabroso Luis Andrés Contes Y era el guillón Atacuray Y una medicina Porque es que con ella La paso sabroso Mi novia es tan bella Y me sale alicio Ay hombre Que baila no Ay no se metan Porque sufren Hombre Compadre Rafael Narváez Y el cabo Arisa Los hombres lloran Hasta que las mujeres quieran Ay hombre Decidí pasar por la otra calle Para evitar hablarte Y no terminar rogándote Para que vuelvas Me otorgue el permiso De mirar otras opciones Y quitarle a mi vida Tu recuerdo Y darte mil adioses Pero te extraño Sin pensarlo Ay te escribo Sin quererlo Te sueño Sin planearlo Y me pierdo En tu deseo Ay cuando me tomo Un trago Por ti me ven Llorando Triste y descontrolado Esperando el milagro Que vuelvas a mi lado Cuando me tomo un trago Siento que más te amo Y esperando el milagro Que vuelvas a mi lado Pero termino emborrachándome Y no acepta mis llamadas Y me las tiro de valiente Y quiero arrancarte de mi alma Pero me tomo un trago Y por ti me ven Llorando Esperando el milagro Que vuelvas a mi lado Vuelve bebé Que te necesito Michael Tanto Y May Reyes Los amores de Alonso Y la comadre Sin razón hoy quieres que te olvide Así como si nada Me hiciste Tragarme tus encantos Que hoy pides que me vaya Y no hay razón No hay motivo No quiero Seguirte la corriente En el intento de olvidarte Fallé Más de un millón de veces Pero te extraño Te sueño sin pensarlo Ay te escribo sin planearlo Te sueño sin quererlo Y me pierdo en tu deseo Ay Cuando me tomo un trago Por ti me ven llorando Triste y desconsolado Esperando el milagro Que vuelvas a mi lado Cuando me tomo un trago Siento que más te amo Y espero ese milagro Que vuelvas a mi lado Pero termino emborrachándome Y no acepta mi llamada Ay pero me tomo un trago Y por ti me ven llorando Esperando el milagro Que vuelvas a mi lado Y un cariñito A la que cuida mi muertecita Miriam Almoreva Chaca de esos ríos Esta es la unión perfecta Vallenato con champeta Peter Manjárez Yo no amo Yo hablo en serio Vaya mi hermano Pero que sabor Sergio Luis Esta noche es tu noche Mi noche Que linda la noche Que buena que esta la noche Para amanecer contigo Ay no quisiera por nada En el mundo que acabe esta noche Vivamos este derroche No importa que me trasnoche Hoy amanezco contigo Che mi temprano Ay ven conmigo Que la vida es corta Y no se que podra pasar mañana Deja el miedo mi amor Yo se que tu lo decías también Esta es tu noche Ya vas a ver Esta es la noche Para estar Abrazadito Aprendedito Estar solito Esta es nuestra noche Qué linda está la noche Esta es nuestra noche Qué linda está la noche Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Esta noche, quiero contigo Esta es nuestra noche Qué linda está la noche Esta es nuestra noche Qué linda está la noche En Barranquilla, David Hernández Y Alex Pula Robert, el cubanito Vaya, vaya No es fácil ser pibu Vaxina para Mr. Black Ay mama, ay mama, ay mama Ay mama, ay mama, ay mama Y lo disfruto contigo Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Esta noche, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Esta noche, quiero contigo Bailando, M. Luis, J.P. Jini, en la reina Y Julio César, el emperador Vacílame, vacílame, vacílame Bailando, vacílame, vacílame, vacílame Esta es nuestra noche Abrazadito, abrazadito, То-Bailando, vacílame, vacílame, vacílame Abrazadito, quiero contigo Abrazadito, quiero contigo Esta noche quiero contigo